Mi mayor reto probablemente fue que la crítica no me doliera. Hola, soy Irán Flores, tengo 18 años, estudio Biología en Fezistacala y soy la escritura de Enamora de la Apuesta. Las letras para mí o escribir, leer, es como más un hobby, no algo con lo que me gustaría dedicarme toda la vida. Sí me gusta mucho y sí quisiera seguir escribiendo, pero siento que algo tenía que llenarme más y pues Biología me gustaba mucho y creo que eso fue como lo perfecto, escribir y estar en Biología. Sí, fue difícil terminar la trilogía porque no sabía cómo terminarla, porque originalmente solo iba a ser un libro, pero las seguidoras de Wattpad me convencieron de hacer una trilogía y realmente fue difícil el tener que conectar como tres historias o tener que largarlas para que tuvieran sentido. Cuando se estrenaron los libros y empecé a leer críticas, siento que me bajoneó un poco el hecho de que hubiera gente que no le gustaba lo que hiciera, pero al final de cuentas entendí que no vas a mantener feliz a todo el mundo y eso me sirvió y pues creo que eso fue lo más fuerte que me ha pasado porque llegó un punto en el que dije ya no quiero escribir si voy a molestar a las personas. Con esta trilogía no terminaría mi faceta de escritora, quizás sería como un descanso, pero no terminaría de escribir. Digo, yo quiero seguir escribiendo durante mucho tiempo, pero pues ahora siento que para escribir otra cosa tengo que separarme completamente de los personajes por los que escribí cinco años. Pues yo quiero agradecerle a todas las niñas y a todas las personas que me apoyaron en este gran proyecto camino porque pues ya es la última parte de una historia que inició hace cinco años y pues creo que de verdad quiero agradecerle a todas esas personas que en algún momento siempre estuvieron para mí y que me dieron alguna historia o que me inspiraron a seguir adelante. O sea, muchas gracias por hacer todo esto posible porque al final de cuentas no solo se está cumpliendo pues de un sueño mío, sino siento que de cierta forma fue como nuestro sueño y esto es nuestro logro. Gracias por ver el video.